Bueno, ayer fue el día puntualmente del donante de sangre, pero se celebra durante todo el mes, ¿no? Es importante concientizar a la población acerca de donar sangre, de lo importante que es en muchas ocasiones. Sí, en realidad siempre estos días, tanto el Día Mundial, que es en junio, como ayer, el Día Nacional del Donante de Sangre, siempre los motivos son el agradecer a todos los donantes que están concurriendo, o nuevos, o aquellos que van repetidamente a donar sangre, como también la promoción. En todos lados, a nivel local, provincial, mundial, se puede decir, se necesita sangre, porque de la sangre se sacan varios componentes que son necesarios para sostener un montón de terapias, como la cardiovascular, oncológicos, trasplantes, que sin el sostenimiento del aporte de la sangre o de sus componentes, no se podrían realizar. Así que el agradecimiento por un lado y siempre la promoción por el otro, es decir, llamar a la comunidad a que se acerque a donar sangre a personas de 16 a 65 años de edad, que se encuentren bien de salud, pesar más de 50 kilos y no hace falta el ayuno, pueden ir desayunados. Eso gran parte de la población lo puede hacer, porque con la gran mayoría de los medicamentos se puede donar sangre, igualmente previo a la donación de sangre hay una entrevista médica donde se le evalúa la salud del donante para que no le haga mal a él donar sangre, como también no poner en riesgo la persona que recibe esa sangre o el hemocomponente. Así que, bueno, sin más decirles que esto sirve para trabajar todo el año, ¿no? Es como un empujón para trabajar sobre todo también en las vacaciones, porque diciembre, enero y febrero son meses difíciles para a veces el stock de sangre, porque la gente, por las fiestas, por las vacaciones, a veces no se acerca tanto a donar. Entonces, pero la sangre se necesita todo el año. Entonces esto es como para decir, bueno, festejamos esto, pero lo festejamos, pero a su vez agradeciendo y promoviendo a la población. Bien, la gente debería donar voluntariamente. Realmente, eso es lo importante, ¿no? Porque tal vez uno dona cuando se entera que se necesita para algún familiar, para algún amigo, para algún familiar de un amigo, ¿no? Que suelen armarse esas cadenas de necesitamos donantes de sangre, factor, grupo, ¿no? Realmente uno está atento a eso, pero se puede ser donante voluntario de sangre, justamente para que el banco de sangre esté lleno y cuando se necesite no haya que salir en la urgencia a pedir donantes. Bueno, es lo ideal. Todavía tenemos los donantes de estos llamados de reposición, por así decirlo, que es cuando se ha transfundido o se va a transfundir un paciente. Lamentablemente, como todavía faltan donantes voluntarios, tenemos que pedir esos donantes. En realidad hay gente que por ahí te dice, no, yo me reservo para cuando lo necesite algún familiar, un amigo. En realidad no sabemos cuándo lo va a necesitar, a lo mejor es al día siguiente. O uno mismo no sabe cuándo lo va a necesitar. Nadie está libre de nada. Entonces, en realidad tenemos que tomar esta conciencia de decir, bueno, voy a donar porque sé que le estoy haciendo bien a alguien. Lo conozca o no lo conozca. Cuanto menos conocimientos tenemos, más solidarios somos, ¿no? Porque, bueno, no va con destino a nadie en especial, sino para cualquier de la comunidad que lo pueda llegar a necesitar. ¿Cuál es el tipo de sangre más buscada? ¿Es la universal la que se puede transfundir a todo el mundo? No. Entonces, no importa quién tenga más positivo, quién más negativo, porque en realidad nosotros trabajamos dentro de la región y a su vez con la provincia, o gran parte de la provincia, juntamente con el Centro Regional de Hemoterapia, trabajamos y pedimos lo que nos vamos necesitando. Entonces, nosotros no le vamos a pedir al donante, por lo menos en los lugares públicos, no le vamos a pedir tal grupo de sangre. Que venga cualquiera. Toda sangre es necesaria. A veces ha habido hasta crisis de cero positivo, que es el más común. Claro. Sin embargo, también es el más común de los pacientes, ¿no? No solamente en los donantes. Entonces, hay veces que ha habido problemas y aparte del cero positivo solamente puede recibir cero. Entonces, a veces hay crisis de cero y cero en la mayoría de la población tiene cero. Pero bueno, a veces caen pacientes que son todos ceros y hay que transfundirlo. En realidad, si bien el cero negativo es más difícil porque es menos frecuente, los RH negativos, pero en realidad se necesita cualquiera, de los cualquiera grupos de sangre, se necesita todo el año. Así que no importa si tengo negativo, positivo, si soy A, B, cero, no importa. El asunto es que se acerca donante sangre, no le vamos a decir, nosotros por lo menos en todos los lugares públicos, no vamos a decir, traeme de tal grupo, del mismo grupo del paciente, normalmente no lo hacemos. Pero sí a veces tenemos que insistir en que vengan también los negativos porque a veces hay a nivel regional o provincial carencia de negativos y a veces hay que transfundir con negativos. Entonces, muchas veces. Entonces, cualquier grupo es necesario, todo grupo es necesario. Pero el negativo, lógicamente, al ser menos frecuente, es mucho más necesario. Claro, entiendo. Llega un momento en que a una persona que dona toda la vida, me ha pasado con mi papá, por ejemplo, que era cero negativo, entonces cada vez que se necesitaba él iba a donar sangre, hasta que en un momento le dijeron basta, ya no se puede más. ¿Eso por qué sucede? No, en realidad, nosotros estando, o sea, si el donante está bien de salud, en la provincia de Buenos Aires puede donar desde los 16 años, en otros lugares no, a partir de los 18. En el caso de la provincia de Buenos Aires, a partir de los 16 hasta los 65, lógicamente hay que esperar un mínimo por lo menos de dos o tres meses para poder volver a donar. No menos de ocho semanas, es decir, de dos meses. A veces en las mujeres esperamos un poquito más de tiempo, a veces tres meses, porque, bueno, la mujer tiene un poquito a veces menos de glóbulos rojos y por su periodo, dos menstruales y todo lo demás, pierde más cantidad de sangre, entonces a veces le decimos, no, cada dos meses no, pero tres, cuatro meses puede volver a donar. Normalmente no hay problema, salvo que uno controle si de una donación a otra va bajando su cantidad de glóbulos rojos, a veces lo que uno le dice, mira, y es un donante que viene seguido, entonces le dice, mira, posterga un poquito más de tiempo. Pero normalmente no le decimos que porque donó diez veces no puede donar más. Entonces, cada vez que alguien se acerca a donar, aparte de la entrevista médica, se controla la presión, se controlan los glóbulos rojos, entonces ahí vemos y comparamos si ha venido disminuyendo o está igual o no con respecto a otras donaciones. Por eso que en muchos servicios hay una ficha del donante donde cada vez que va a donar uno busca esa ficha, mira esa ficha o si está informatizado, donde busca los datos y ve si hay mucha diferencia entre una donación y la otra. Normalmente no nos pasa, puede ser excepcionalmente, pero no por donar muchas veces significa que no pueda donar en algún momento. Si está bien de salud y los controles son adecuados y vemos que no baja significativamente su cantidad de glóbulos rojos o que se mantiene igual, no hay ningún inconveniente en donar. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por la explicación y por el contacto. Hasta luego. No, gracias y decir sí, aprovechar que en muchos lugares de la región se está trabajando, ya sea en la promoción como se están haciendo colectas también. Así que vamos a hacerlo durante todo este mes de noviembre, hay distintas actividades que se han hecho ayer por ser el 9, pero en realidad sigue, ha habido antes del 9 algunas actividades y durante todo el mes de noviembre va a haber actividades por este mes del donante nacional, el día nacional del donante de salud.